Para nosotros es mucho más importante la opinión de los visitantes de Fuerteventura que a través de TripAdvisor han catalogado a esta isla como la mejor isla de España y eso pues sencillamente es por el clima, es por las playas, las mejores del Atlántico por la gente, por la gastronomía, por el interior, por el conjunto de valores que atesora esta isla y que la hacen una isla pues con millones de visitantes y creciendo, batiendo récord cada mes, eso es lo más importante para nosotros y por tanto cualquier polémica pues queremos apartarla por completo y diríamos no nos va a afectar porque lo que hoy es Fuerteventura es una isla muy cotizada y cada vez más. Este hombre de Tiritu que no conoce la isla, no la conoce, ni la isla ni la gente a veces me entiende ¡Gracias!